Música Muy bien, bienvenidos muchachos Llamamos a Arnisto, son los dos en punto Vamos a empezar con una oración Dios, gracias por este día Que esta semana sea positiva Que los chicos puedan aprender lo más que puedan Que en su familia no estén pasando necesidades Y que podamos desarrollar las clases Lo mejor posible A ver Muy bien, ante todo bienvenidos muchachos Ya empezamos el segundo bimestre Muy bien, muy bien Empezamos el segundo bimestre Vamos a tener, vamos a trabajar igual que el lapso Perdón, el bimestre pasado Que trabajamos primero el curso de aritmética Luego alger y luego razonamiento matemático Ok, entonces Todos visualizan la pantalla muchachos Todos logran visualizar la pantalla Si, profe Ok, entonces bueno Aquí se comenta muchachos que tenemos El cronograma de cursos Vamos a tener primero Vamos a tener el curso de aritmética Que va a haber del 18 de este mes Hasta el 5 del siguiente mes Luego vamos a tener el curso de álgebra Desde cuando finaliza Aritmética Inmediatamente empezamos con Álgebra Y posterior a ello Tenemos RM Ok Ahora, obviamente vamos a empezar con aritmética Voy aquí Ok, están integrándose todavía Perfecto Vamos a inicio Este es el temario que vamos a desarrollar en aritmética Vamos a tener muchachos Buenas tardes Buenas tardes, que tal Vamos a tener entonces Están integrando Perfecto Bienvenido Bienvenido Están integrando Entonces, dentro del temario Vamos a tener magnitudes proporcionales Y Regla de 3 simple Compuesta Y por último Razón y proporción Bueno Vamos a ver Dice un muchachos Con el tema De magnitudes proporcionales Ok Entonces Curso Algebra Curso Aritmética Entonces El propósito de la sesión Es Conocer O identificar La relación O se puede comprender La relación Cuando es Directamente proporcional E inversamente proporcional Muy bien Muy bien Antes de empezar Con esto Que es magnitudes proporcionales Esto lo trabajamos La semana pasada Pero no a fondo Empezamos a Empezar con esto Vamos a empezar Con las definiciones previas Las definiciones previas Muy bien Empecemos por Que es una magnitud ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene cierta idea? ¿Qué es una magnitud? ¿Qué usted ha escuchado Que es una magnitud Muchachos? ¿15? ¿15 es una magnitud? Nada ¿Qué puede ser una magnitud Muchachos para ustedes? ¿Algún término? No sé A ver Los ayudo ¿La altura ¿Será una magnitud? ¿La altura O el tiempo? Sí, profe Muy bien Ahora ¿El tiempo ¿Se puede medir? Sí Muy bien Entonces Tú lo puedes decir Que bueno Una magnitud Es lo que podemos medir Entonces Es lo que hace Es una propiedad De cada cuerpo Que podamos medir Es sencillo No va a estar Definiendo tanto Algo sumamente sencillo Perfecto Ahora Vamos a entender Muchachos La relación De magnitudes Proporcionales E inversamente Proporcionales Es una cosa Muy sencilla Muchachos O tengamos DP Significa Directamente Proporcional Y cuando tengamos IP Se va a conocer Como Inversamente Proporcional En este caso Vamos a empezar Con Directamente Proporcional Fíjense Cuando tengamos A Es directamente Proporcional Con B Significa Muchachos Que El cociente El cociente De A Sobre P Va a ser Constante Va a ser Constante Voy a colocarlo aquí Está como Constante Va a ser Constante Es decir Cuando es Directamente Proporcional El cociente De estas dos Cantidades Va a ser Constante ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Hasta aquí está todo claro? Sí Sí Profe Perfecto Ahora Cuando tenemos IP Que es Inversamente Proporcional Es Inversamente Proporcional Se va a definir De la siguiente manera Muchachos Cuando tengamos Que A Es Inversamente Proporcional A B A A B Lo inverso A la división ¿Cuál es? Lo inverso A la división ¿Qué es? Multiplicación Multiplicación Muy bien Entonces El producto El producto De estas dos Cantidades Va a ser Constante Todo lo que Tiene que saber Sabiendo que K Es constante Entonces K Es Constante Ok Se copió Eso pueden tenerlo Una vez Eso lo pueden tener Igual yo se lo voy a compartir Por un video Listo Esto no No Listo No es algo De otro mundo Bien ¿Se entiende esto? Está clarísimo Sí Perfecto A ver Vamos a entender Una cosita Vamos a entender Esto Vamos como A tratar De razonarlo No es nada más Que se aplique No Esto Vamos a ver Aquí Valor Valor A ver Si yo tengo Esta expresión Vamos a entenderlo Bien Si yo tengo Y igual A 3 Por X El valor Oígase bien El valor De Y Se va a ver Modificado Si asigno Valores A la X O sea Si X Tiene un valor Ajá Muy bien Sí Entonces se cambia A ver Vamos a plantear Ese ejemplo Si vamos a entenderlo Bien Ejemplo Vamos a darle Valores A X ¿Ok? Entonces Vamos por ejemplo Estimado Vamos a dar aquí X Valga 1 ¿Cuánto Cuánto Valdrá Y? Sería 3 Por 1 Muy bien Entonces al final Te da 3 Muy bien A ver ¿Qué hacemos Si X Vale 5? ¿Cuánto vale Y? Y vale 15 Perfecto 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más E igual A Menos 20 X igual a menos 20 ¿Cuánto vale Y? Menos 60 Correcto Menos 60 Oh, pero nada Estuvo no ser Claro Entonces Señor Usted puede observar Que esa relación Es proporcional O inversamente Directamente O inversamente Entonces ¿Es inversamente O directamente? ¿Inversamente? Claro Muy bien Es inversamente Porque date cuenta Mientras el otro crece La otra cantidad También crece Si no hay que entender Por ejemplo Cuando era 1 Valía 3 Cuando es 5 Es una cantidad mayor También fue 15 O sea También aumentó Cuando fue menos 20 También estuvo en menos 60 O sea Es proporcional ¿Se entiende esto bien? Ok Eso es lo que quiero Que entiendan Muchachos Lo que quiero que entiendan Ok Voy a proceder A borrar la primera columna Este Puedo borrar ¿Quieren tomar nota De algo ahorita? La primera columna Está todo claro Hagan Si quieren Hagan Captur de pantalla Para tenerlo Recuerden que esto Lo deben tener En su cuadernudo Aritmética Muchachos Coloquen ahí Si quieren Su portada Coloquen Segundo bimestre Bueno Ya hicieron Print de pantalla ¿Podemos borrar muchachos? Si profe Listo Vamos a seguir entonces Si profe ¿Cuál es el tema? El tema Papá Bueno Muy buena pregunta Este es el primer tema No lo escribí aquí Pero es Magnitudes proporcionales Te lo voy a escribir aquí Para que lo tengas Magnitudes Proporcionales Aquí te lo coloco Proporcionales Aquí te lo estoy escribiendo Ok Este es tu tema Papá Ok Aquí está ¿Listo? Ahora sí Todo ok Perfecto Perfecto Bueno entonces Vamos a borrar La primera columna Muchachos La primera columna Perfecto Continuando con esto Jóvenes Vamos a hacer ahora Otro ejemplo Pero en este caso No va a ser De manera Inversamente Vamos a hacerlo De Directamente ¿Qué pasa si tengo Bueno esta expresión Y igual A 5 Sobre X Esto sí Este es más sencillito Esto va a entender muy fácil 5 Sobre X A ver Mismo procedimiento Ok Vamos a darle Valores A X A ver señores Aquí ¿Qué pasa cuando X vale 1? Y vale 5 Ajá Muy bien Bueno Y vale 5 Bueno está bien Profesor Resulta sencillo Creo que me algo Más Más Arco Por favor A ver ¿Cuándo Aquí vale 2? Y vale 10 Uy No, no, no ¿No? ¿No? A ver ¿Cuánto vale Y? 5 Entre 2 2,5 2,5 2,5 2,5 Que es igual a 5,5 Perfecto A ver A ver A ver A ver Uno último y ya X igual a 10 ¿Cuánto vale Y? Menos 2 Menos 2 X igual a 10 Muchachos Tengan cuidado Sería Sería 1 sobre 1 sobre O sea Se lo escribo aquí Muchachos Porque no Se está haciendo esto 5 Entre 10 Simplificó el 5 Con el 10 Le quedó entonces 1 Sobre 2 ¿No? Y medio Sí, eso Eso ¿Y cuánto es 1 Sobre 2 Muchachos? Hombre División La mitad ¿Ese es la mitad? La mitad de 1 1,2 Señores ¿Cuánto es 1 medio? En cantidad Dividiéndolo ¿1 entre 2, profe? Muy bien 0,5 Claro Eso entonces 0,5 Muy bien Ahora Entiéndase por favor Esta relación 0,5 A ver Ok Con X igual a 1 Tengo 5 Cuando X valía 2 2,5 O sea ¿Fue creciendo A medida del valor de la X O fue siendo más pequeño? Siendo más pequeño Claro Muy bien Gabriel Entonces te pregunto ¿Es directamente O inversamente? Directamente proporcional Ahí está listo Si se entiende entonces Muchachos Esta relación Está súper sencilla Fácil Fácil Está listo Muchachos está listo Yo sé que te lo va a hacer Muy fácil Perfecto Entonces Le dejo aquí esto Para que Gracias a Ya Bueno Bueno Ahora sí Vamos como a Entender los ejercicios Vamos a empezar a hacer problemas Cosas ya complicadas Desde el siglo Bueno Ahora Profesor Ahora podemos hacer los ejercicios Claro que sí Vamos a hacer los ejercicios Vamos a colocar aquí Ejemplos De aplicación Y vamos a empezar Con uno muy Digamos que de un buen nivel Pero vamos a hacerlo Poco a poco Por cierto Vamos a seguir trabajando Con el libro De aritmética Para los que no tienen el libro Igual yo le pasaré La foto La vista Si no tienen el libro Y podemos hacer Los ejercicios Bueno Empecemos Por fin Con un ejercicio Vamos a entender Se tiene Al cubo Que es inversamente Proporcional A B al cubo Cuando Usted le coloca el cubo Cuando A es igual a 2 Y B es igual a 3 Ayer A Cuando B Es igual a 4 Ok Señores Necesito su concentración En estos ejemplos Por favor Ok Voy a leerle otra vez Se tiene A al cubo Es inversamente Proporcional A B al cubo Cuando A es igual a 2 Y B es igual a 3 Ayer A cuando B es igual a 4 Ok Vamos primero A desarrollarlo Muy bien A ver Estimado La Rhea La Rhea Dígame Dígame Profe ¿Cómo estás? Bueno Bien 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 Me alegro Papá Escúchame Por favor Se están Dice ¿Cuáles son Las variables En cuestión? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las variables En cuestión? No sé Profe ¿Disculpa? No sé Profe Pero léelo papá Tienes A Y B No sé cuáles son las variables A y B Lo que se está diciendo En el enunciado Es que tienes Que A Al cubo Es Inversamente Proporcional A B Al cubo Muy bien ¿Cómo podemos expresar esto Muchachos? ¿Cómo lo podemos expresar? 2 2 elevado Al cubo Todavía no Todavía no Vamos primero Nada más con esto Gabriel O sea ¿Cómo expresamos A al cubo Inversamente Proporcional A B al cubo ¿Cómo lo expresamos? A multiplicándose Por B al cubo Claro Entonces tú dices Bueno profesor A al cubo Multiplicado Por B al cubo Eso es todo Eso debe ser Igual a ¿Qué cosa? A una constante ¿No? Una constante Ya Ya usted empezó Con buen pie Ya usted Primero planteó Los datos Eso es lo primero Que usted tiene que hacer Ahora Como eso es una constante Ahora sí vamos a Reemplazar Ahora Vamos a sustituir Sustituir Según 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 los datos Del enunciado Bueno Vamos a hacerlo O sea Me dicen que A Es 2 Ah bueno Entonces te voy a reemplazar A igual a 2 Entonces ¿Cómo me va a quedar? Bueno Tengo aquí 2 Al cubo ¿Por cuánto? Por 3 Al cubo Ah pero eso Lo tengo que igualar Muchachos A esta misma expresión Pero con los datos Que me están dando Me dicen Hallar A O sea Este señor A Hallar A Cuando B Es igual a 4 Es decir Tengo esto Aquí Entonces Vamos a entender bien Esto es Según datos Y esto es Lo que me solicitan Le voy a indicar acá Datos Y esto es Lo que se solicitan ¿Qué se entiende Lo que se está haciendo jóvenes? Se está Ok Ok Bueno ya ¿Qué hay que hacer ahora muchachos? Simple despejen Bueno ¿Cómo hago para quitarme los cubos muchachos? ¿Cómo hago para quitarme los cubos? ¿Quién me da una idea? Simplificar ¿Perdón? Simplificar Claro Está bien Está bien Pero ¿Qué idea tienes? ¿Cómo hago para quitarme los cubos? Se suman Y entre ellos Se eliminan Por ahí va la cosa Pero no muy bien A ver Vamos a recordarnos esto Raíz, profe Ajá Señor 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 Muy bien Muy bien Muy bien Aquí usted tiene que aplicar La raíz cúbica A ambos miembros Entonces yo lo voy a bajar aquí Como Como el paso Aplicando Raíz Raíz A ambos Miembros Ok Entonces bueno ¿Eso de qué manera le va a quedar? Voy a dejarlo expresado Porque aquí también lo tengo Me queda la raíz cúbica Y la raíz cúbica Vamos a colocarlo ¿Por qué raíz cúbica, profesor? Porque sabemos que a ambos miembros Puedo yo simplificar Esos exponentes ¿Sí me voy a entender, muchachos? ¿Sí se entiende? Sí, profesor Aquí se simplifica Cierto o falso Y entonces se queda de una manera más bonita Entonces aquí podemos hacerlo de frente Me queda entonces Que dos Por tres Es igual a Por cuatro Ahora sí, Luxen Dígamelo cantando ¿Cómo despejo la A? ¿Sí, profe? Este, ajá ¿Qué hago para despejar la A? Ya, multiplicamos Que el dos por el tres, ¿no? Ok Chévere, te queda seis ¿Y después qué? Ya Este cuatro Si lo pasas a ahí Se le saldría en dividir Claro, dígamelo cantando Excelente, señora Excelente, excelente Señorito también Bueno, ¿ahora qué? ¿Puedo simplificar esto? Se saca mitad Ah, está listo, señor Ya lo vio Ya lo vieron Ya lo vieron Sacando mitad La mitad de seis Es tres Y la mitad de cuatro Es dos Entonces, señores ¿Cuánto Se da el valor de A? Tres medios Igual tres Me dio seis Correcto, señor Correcto, señor Bueno ¿Sí se entiende más o menos Cómo es el procedimiento? ¿Es un poco complicado esto? No, porque ya se entiende Claro, muchachos Bueno, pero saben una cosa, muchachos Vamos a hacerlo un poquito más Más complicado Vamos a colocarle más cosas Porque yo siento que usted puede dar mucho más Así que Vamos a hacer uno último Uno último A ver, estamos viendo Voy a proceder a borrar la primera columna ¿Están tomando nota de algo? ¿Puedo borrar la primera columna? Sí, profe Espera un momento No, ¿sí o no? Ya, ya, está bien ¿Sí o no? Ya, borre, borre Ok No, borre, profesor Un rato, un rato, un rato ¡BORRE! Está bien, tranquilo Espera, espera, espera un momentito Espera un momentito No se preocupen O saben lo que quieren, profe Ya, ya, ya Ya sé Profe, ya paso las capturas Después, borre, profe Ah, bueno, está bien, muchachos Me alegra que estén haciendo esto Que se estén apoyando Me gusta Los felicito porque se estén apoyando así Muy bien Eso se llama trabajo en equipo, muchachos Bueno, ajá Vamos a hacer otro, por favor Vamos a ver qué tal nos va con este, ¿sí? Este no es tan fácil, ¿ok? No es tan fácil Pero vamos a entenderlo bien Se sabe que A Es directamente profesional A, la raíz de B Yo coloco la raíz Y a su vez te dicen que Es inversamente proporcional Con la raíz cúbica La raíz cúbica De C Y luego te dicen Además Además Cuando A es 14 Igual a 64 Vamos a hacer un poco a poco Y C Es igual a B Y me piden Y me piden Y me piden A cuando B Sea 4 Sea 4 Y C El doble de B Ok 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 Vamos a ver La raíz cuadrada de B Ok Ok Perfecto Gabriel Sí Sí Eso está difícil Dime Ya tenemos Ya tenemos Entonces A, B y C ¿Está bien? Perfecto Ahora Profesor Eso que usted me está colocando Está muy difícil Yo no entiendo nada Tranquilo Bocat Tranquilo Te vas a ver Estas son muy sencillas Primero vamos a entender Vamos a leerlo poco a poco ¿Qué es lo primero que me dicen? Que A Es directamente proporcional Con la raíz cuadrada A está dividida entre B Profesor Exacto O sea tú primero planteas eso Y se multiplica por C Ah Señor Señor Y al momento de reemplazarse O sea C sería 4 B sería Ya Vamos con todo Entonces Lo que me está comentando Estimado caballero Nuxen Lo que fue que Nuxen Estaba participando Es A Directamente proporcional Con la raíz de B Entonces A Sobre raíz de B E inversamente Proporcional con la raíz Cubica ese A Bueno Entonces usted Eso Lo debe multiplicar Por este señor Y es correcto Lo que me está comentando Nuxen Entonces eso Lo vamos a colocar aquí Un puntito Y vamos a colocar la raíz Cúbica De C Y eso igual A la constante A una constante Eso es constante Ahora Ya que usted Planteó La expresión En cuestión Relacionando Todas las variables Ahora sí Podemos Sustituir De acuerdo Ahora sí Ahora sí Vamos a Sustituir Segundo 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 Muy bien Entonces ¿Qué es lo que nos están planteando muchachos? A ver ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver Ahora sí me puedo escuchar Catorce sobre ocho Vale catorce Entonces ¿Dónde va? Sobre ocho Y C vale sesenta y cuatro Cuidado Uy 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 B sesenta y cuatro Uy Y C sesenta y cuatro D vale cuatro Vamos para allá Vamos para allá Señor Vamos poco a poco Tranquilo Sé que está entendiendo bien Vamos a hacerlo poco a poco Si Caíz cúbica También de sesenta y cuatro ¿No? Sí Sí Y eso ¿Me están pidiendo? ¿Los hablamos aquí muchachos? Ahí era Claro Entonces aquí tú pones tu A Y te dicen Bueno ¿Cuándo lo ves? Sobre cuatro Sobre la raíz Háblenme completo Raíz de cuatro Por la raíz cúbica ¿De quién? Del doble Ocho Ajá Claro Ocho Ocho ¿Por qué? Porque el doble de cuatro Es ocho Perfecto Perfecto Entonces Ya que nos queda hacer muchachos Ya sustituí y reemplazado Vamos a simplificar eso Vamos a simplificar eso Vamos a simplificar eso Siguiente paso muchachos Es desarrollar y simplificar ¿Listo? Bueno Vamos a hacer esto Esto no lo tiene No es nada del otro mundo A ver La raíz cuadrada de sesenta y cuatro Ocho Muy bien La raíz cúbica de sesenta y cuatro Cuatro Listo Listo Muy bien A ver Entonces aquí me queda A La raíz cuadrada de cuatro Dos La raíz cúbica de ocho Dos Bueno muy bien Aquí vamos a simplificar muchachos El dos El dos con el dos Siguiendo Y el cuatro Con cuatro Es uno Y la parte de ocho Es dos ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí ¿Me van siguiendo? Ah vale siete Una vez Señor Aquí simplificamos El catorce Con el dos Y me queda siete Entonces al final Me termina dando Que el valor de A O el siete O el siete Más o menos Más o menos Muy bien ¿Se entiende? Más difícil Profe No está bien Está bien No 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 tiene sentido Vamos a empezar Ok Voy a empezar A dejar el primero Que está Ya está a su nivel Ya usted Uy esto no Ya está a su nivel Ok Y creo que con eso Podemos cerrar muchachos Hasta ahorita ¿Se entiende? Muchachos ¿Está todo claro? Sí profe Perfecto Esto es un ejercicio De libros de aritmética Si usted posee El libro Muchachos Puede sacarlo El libro de aritmética Esto es La editorial Luz y con La página 5 Vamos a trabajar 95 y 96 Bueno Bueno vamos a empezar Con el primero Vamos a empezar Rápidamente El primer ejercicio Es Profe Disculpe ¿Qué pará? ¿Por qué no? 90 Ahí está Está indicado Si necesitas revisarlo Vale 20 Este A es A es A B A es A B Como 10 Es A 9 Y me dicen Que necesitamos Entender el tema De razón De valor De la A Cuando B Vale Que te entreguemos Déjenme De aquí Las raíces A es A A cuadrado Y B No Listo Lo he gastado Muy bien muchachos Vamos Vamos a hacer esto Ok ¿Quién me ayuda? ¿Con qué empezamos? ¿Cuáles son las variables En cuestión A y B Perfecto Señor Perfecto ¿Qué te dicen? Que A y B Son Inversacionales Entonces ¿Cómo escribimos eso? O sea ¿Cómo escribimos Que son inversacionales Y proporcionales? A se multiplica Por B Igual a una constante A por B Es igual a K Perfecto Pero esa A Es A cuadrado A cuadrado Ya tienes tu forma Ya tú tienes la forma Ya lo demás Va a ser sencillo Bueno Vamos ahora Apretar de hacer esto ¿Sí? Me piden a su vez Si cuando A vale 20 A es A B Como 10 es A 9 ¿Cómo se lee muchachos Eso de A es A B Que A tiene que ser Igual a B O sea Dígame si se acuerda O si no se acuerda No hay problema Yo puedo recordar ¿De qué profe? No No escuché ¿Me podía repetir? O sea ¿Qué significa A Es A B? ¿Que A es igual a B? No Eso se cumpliría Gabriel Si fuera A Es igual a B O A es B Pero se dice A es A B ¿Puede decirme Profesor? No me acuerdo Dígamelo Si no se acuerda Yo lo puedo recordar A Es A B ¿Cómo Dentro de B? ¿A dentro de B? Algo así Ok Por ahí van Las indicaciones A ver Profe Que están casi cerca ¿Se acuerda de esto muchachos? Casi 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 A ver Profe Repite mejor Profe Repita A ver Voy a repetir ¿Cómo se puede escribir A Es A B Aquí A Es A B Aquí A Es A B ¿Que B vale Entre el 20? ¿Puede dejar entrar? ¿Cómo? ¿Cómo lleva? Repita Repite Una vez A ver El número vale Es un número que vale Entre el 20 No A ver Muchachos Profe Domenico dice Si lo puede dejar entrar Si No se puede Entrar En fracciones Podemos Podemos A ver ¿Cómo se lee Esta fracción? A sobre B ¿Cómo se lee esto? A sobre B ¿Si o no? ¿Cómo se lee esta fracción? ¿Cómo se lee esta fracción? Esta segunda fracción 7 medios Muy bien Muchachos Yo también Puedo decir Puedo decir 7 medios 7 partidas Por 2 7 sobre 2 También puedo decir 7 es A B Como lo comentó Como lo comentó El señor Takati Indicó Ah bueno Como que Lo de A Dentro de B Entonces Esta expresión De A es A B Se escribe de la siguiente manera A Sobre B ¿Ok? 10 Entonces te dicen Como 10 es A 9 ¿Cómo sería eso de como 10 es A 9? ¿Cómo sería 10 es A 9? ¿Cómo sería eso de como... 10 sobre 9 O sea 10 sobre 9 Sí, eso 10 sobre 9 Muy bien ¿Qué más te dice? Ah, pero nos faltó esto A vale 20 Entonces Si A vale 20 Aquí sería 20 Y aquí sería B Porque Piense que Todo esto Son igualdades ¿No? Todo esto Son igualdades Entonces Nos podemos basar Muchachos Nada más En este pedacito En estas dos ¿Por qué Nos vamos a basar Solamente en estas dos? Para poder despejar El valor de B ¿Cómo despejamos El valor de B De ahí muchachos? En estas dos ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hago para despejar El valor de B De aquí muchachos? ¿Cómo despejo Aquí muchachos El valor de B 10 sobre 9 Es igual A 20 Sobre B ¿Cómo despejo El valor de B Aquí muchachos? ¿Podemos simplificar? ¿Quién con quién? O sea ¿Cómo Aquí despejamos El valor de B Muchachos Es una ecuación De primer grado Vamos Primer grado Bueno Usted puede hacer aquí Muchachos Esta vez Pasamos Multiplicando Este miembro Y este M Y este miembro Y este miembro Acuérdense Muchachos Acuérdense Por favor Gracias Sí Me queda Entonces Me queda 10 Por B Va a ser igual A 20 Por 9 ¿Cómo hago Para despejar Ese 9 muchachos? Ese Perdón La B La B ¿Qué hago con el 10? Pasa Dividiendo Ajá Sí Muy bien 20 Sobre 9 Perdón 20 por 9 Sobre 10 ¿Ahora qué hago aquí? 180 Ok Profesor ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto 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 ¿Qué? 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 Ya tenemos El valor De B ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué valor? Toma A Cuando B Vale 72 hay dos. Bueno, vamos a terminar este ejercicio. Fíjense ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a... Ahora planteamos lo siguiente. Ya está casi listo muchachos el ejercicio. Ya tenemos. ¿Cuánto valía? 20, ¿no? Entonces miramos 20 al cuadrado por B que vale 18. Y eso es igual a que está dividiendo el cuadrado como A, pero es A al cuadrado cuando D va de 72. ¿Sí me van siguiendo o voy muy rápido, muchachos? Está bien, está bien, profesor. ¿Sí me van siguiendo? Ok, muy bien, muy bien. ¿Ahora qué hacemos aquí, señores? A ver, ¿cómo hago para despejar la...? Pasa dividiendo. Bien. Ay, qué iba a decir. Bien, pasa dividiendo. Háblenme completo. ¿Quién pasa dividiendo? 72 pasa dividiendo. Muy bien, entonces te queda A al cuadrado va a ser igual a 20 al cuadrado por 18 sobre 72. A ver, ¿podemos simplificar algo? Vamos, señores, algún término. ¿Quién con quién puedo simplificar? ¿Quién con quién puedo simplificar, muchachos? El 18 con el 72. 72 y 18, profesor. Podemos sacar mitad, ¿no? La mitad de 18, 9. La mitad de 72, 36, ¿no? Bueno, y este cuadrado que está aquí, podemos aplicar la raíz a ambos miembros, ¿sí o no? Sí, la verdad. Así es. Es decir, quita, simplifica las raíces y te va a caer de la siguiente manera. Entonces, ¿no va a necesitar? Movimiento. Quien sabe matemática, no duda. Listo, muy bien. Vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a hacer eso. 20 al cuadrado por 9 sobre, uy, perdón, sobre 36. A ver, directo. ¿Qué te queda en el numerador? ¿Puedo sacar la raíz ahí? ¿Puedo sacar la raíz ahí, muchachos, en el numerador? Profesor, ¿no se puede simplificar 36 con el 9? Sí, pero puedo hacer... Está bien, está bien. Puedo hacer... O sea, te decía que el cuadrado del 20 se sale, se queda nada más 20. Y la raíz de 9 es 3. Y la raíz de 36 es... La raíz cuadrada de 36 es... 4. Señor, la raíz cuadrada de 36. 4. 6, ¿pro? La raíz... 6, señor. 6. Alto, la... Si usted se simplifica... 3 aquí te queda 1. 3 aquí te queda 2. ¿Sí o no? La mitad con el 20 te queda aquí 10. Entonces, al final, ¿cuánto te da el valor de A? A vale 10. Juan, ya está listo, señor. Ya usted puede ser feliz, ya usted puede tranquilamente ir a dejar. ¡Bien! Muy bien, está. Muchos problemas, perfecto. ¿Complicado? ¿Complicado este? Más, ¿profe? Sí. No, un poquito más difícil que el otro. No quería más nivel, bueno, está a nivel casi aire. Casi aire, ¿no? Ya fue. Esto es nivel del espadrón, se queda. Muy bien. Felicitaciones, muchachos. Gracias por su participación. Profesor. Se le escucho mal. Adrina, de la creación domínica. Gracias. Ay, perdón. Bueno, estoy agradeciendo a todos, muchachos, por su participación. El profe va a 10 FPS. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. ¿Se entendió esto, muchachos? ¿Se entendió esto, muchachos? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Por favor, continúen. Éxito. Y que Dios los bendiga. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego.